Cuando pensabais que en menos de 24 horas no podían suceder más cosas en el entorno de WWE, llego yo para desmentirlo. En el día de ayer se hacía oficial que el ex comentarista Hugo Sabinovich, de los más míticos que han pasado por la empresa, estará comentando para All Elite Wrestling, la empresa que se posiciona como competidora número uno a la WWE. Hoy hemos subido el vídeo donde prácticamente se confirma por parte de Fox, la cadena que televisará SmackDown Live a partir de este otoño, que Brock Lesnar será la cara de la marca azul. Y sí amigos, esto todavía no ha acabado y es que aquí en el canal del Tío Rolso no paramos de sorprender. Se ha filtrado por muchísimas páginas y muchísimos periodistas expertos del wrestling que se revela el compañero misterioso de Finn Balor esta noche. Si no sabéis de qué va, estaréis viendo una imagen en pantalla del anuncio del combate que se hizo por parte de WWE, donde esta noche Finn Balor se enfrenta en un 2 contra 2 contra el campeón intercontinental Bobby Lashley y su fiel amigo Leo Rush con un compañero que todavía no sabemos quién es, hasta que se ha revelado que el bueno de Sami Zayn regresa esta noche a Monday Night Raw. Pero no sé si finalmente terminará pasando, ojalá que sí. Recordad que Sami Zayn lleva muchísimos meses sin activos y también lleva otros cuantos meses preparado para volver. La razón de que no haya vuelto antes, la verdad que no lo sé, pero me parecería muy oportuno que volviese antes de Wasemania para que pueda tener su lugar en el mayor evento, quien sabe, sin meterse en esa rebelidad por el título intercontinental que tiene ahora mismo Almighty Bobby Lashley. En lo personal, yo lo que tengo claro es que no me voy a quedar con las ganas de ver la pareja de Sami Zayn y Finn Balor, así que vamos a recrear este combate que se celebrará en unas horitas desde que estoy subiendo este vídeo, y ojalá este esperadísimo regreso se dé finalmente a cabo. Finbalor, Sami Zayn se unen para enfrentar a la pareja campeona intercontinental, porque Bobby Lashley si ha ganado el título es gracias al bueno de Leo Rush, así que nos enfrentamos a The Almighty Bobby Lashley, recién campeón intercontinental de nuevo, y Leo Rush, vamos al ring, vamos a los cuadriláteros, vamos a ver de nuevo una acción a Sami Zayn. Y las puertas de Bondi de Raw se abren para recibir después de no sé cuántos meses al chico de la boina, a Sami Zayn, sin duda, uno de los mayores talentos que hay en esta empresa. Mírale, qué contento viene de nuevo a Raw, no sé si volverá en su versión Hill, no sé si se volverá en su versión Face, si hace equipo con valor, lo lógico es que venga Face, pero a lo mejor viene Hill para traicionarle, meterse en la rebelidad por el título intercontinental, la verdad que no tengo ni idea, me gustaría saber en los comentarios qué versión de Sami Zayn te gusta más, en su versión de buena gente, de buen amigo, enrollado, o su versión de cabroncete de Hill, ¿no? Así que entre bailes, entre música, entre ritmo, aquí que nos trae el pelirrojo, nuestro pelirrojo favorito, empezamos este combate, let's go. Let's go, chavales, la campana que suena, y el primer golpe en la boquita de Lashley, también, ese puntapié al estómago de Sami Zayn, también solo, no nos vamos a engañar, ojo porque Lashley es bastante duro, pero es que Sami Zayn viene preparadísimo, chicos, Kevin Owen a una marca, Sami Zayn a la otra, chicos, se fueron juntos, más o menos, Sami Zayn desapareció un poquito antes de la acción, pero se fueron juntos, chicos, en una historia bastante larga, de aliados, de enemigos, fue un poquito de todo, ¿no? Por esos co-campeones, bueno, bueno, yo la verdad que me pareció bastante guay, y Sami Zayn en lo personal, siempre me ha gustado, y pienso que ha sido uno de los luchadores más infravalorados, chicos, hablando de infravaloración, tengo pensado próximamente hacer un combate de los luchadores más infravalorados, así que me echarías una mano, si en los comentarios me dices cuáles son para ti los luchadores más infravalorados, es decir, luchadores que merecen más el WWE, ya sea de NXT, ya sea de Raw, de SmackDown, de leyendas que a lo largo de la historia han sido infravaloradas, me da igual, me da absolutamente igual, amigos, déjale en los comentarios, y por supuesto, si te gusta el vídeo, deja un like por este patadón de Finn Balor que sonó, y Finn Balor viene con muchas ganas de revancha, no hay que hablar solo de Sami Zayn, porque recordar que la semana pasada, para los que no estuvieseis atentos a Raw, que es imposible no estar atento cuando te subo la review semanal tanto de Raw como de SmackDown, así que ya sabes, aquí en el canal, te enterarás de todo lo sucedido en los shows, lo dicho chicos, la semana pasada se estaban enfrentando Bobby Lashley y Finn Balor por el campeonato intercontinental que tenía Finn, sí, digo tenía en pasado, porque este señor se lo quitó gracias a Leo Rush, amigos, cuando apareció encapuchado Leo Rush para secuestrar ese campeonato, con eso distrajo a Finn Balor que saltando en el aire se estampó con la Spear, con el remate de Bobby Lashley, partiéndolo en dos valla, y haciéndole perder el campeonato intercontinental, mira ahí que granuja Sami Zayn, no ha perdido esa picardía que siempre le ha caracterizado, como digo, a nuestro pelirrojo favorito, y tú Leo Rush, vas a pagar, probablemente Leo Rush sea el que se lleve el conteo de tres esta noche, de verdad que no es seguro el hecho de que Sami Zayn regrese, pero son muchísimos los portales que lo están confirmando, además de una variedad de periodistas increíble que se dedican a esto, así que si finalmente no viene, es para cogerles y darle de todos menos consejos, como dice uno que yo sé, cuidado que nos lleva la esquina Leo Rush, pero no va a acabar en nada, bueno sí, en esta llave preciosa de Finn Valor, vamos hay que derribar a Bobby, vamos Finn, no falles el golpe, no puedo golpearla ahora sí, uy lo Rush, estamos buscando a Lashley, pero no lo encontrabas, lo que te encuentras es con Finn Valor, personal de Valor, toma ya, me gustaría terminar sinceramente con Sami Zayn, pero eso no quita que vayamos a probar ese cup de Grass, a Leo Rush, que no va a llegar a la primera, vamos a ver si a la segunda tenemos más suerte, insiste Leo, en hacer ese relevo con su compañero Bobby Lashley, se siente más seguro cuando The Almighty está peleando en su lugar y ojo porque se va la lona y golpetazo, doble patada, la cabecita de Leo Rush, que acaba de sufrir mucho, madre mía, pues nada, que insiste y finalmente le va a dar el relevo a Lashley, pues sí, finalmente le va a dar el relevo a Lashley, vamos a ver si le damos una calurosa bienvenida, ojo porque Finn Valor tiene ganas de los dos, Finn Valor tiene muchas ganas de los dos, aunque Leo Rush fuese el culpable de que perdiera el título, al fin y al cabo el que es el nuevo campeón es Bobby Lashley y no el pequeño Rush, que entra con poderío, como caracteriza al dominador y el título intercontinental, que le ha dado más fuerza todavía, también me gustaría saber en los comentarios chicos, que me solventes un poquito de dudas, cómo va a terminar el campeonato intercontinental en WrestleMania, en el caso de que vuelva Sammy Sane, lo veis metiéndose en el combate, lo veis incluso como nuevo campeón, retomará el título, el bueno de Finn Valor con su versión demonio, deja en los comentarios tus opiniones chicos, va a entrar Sammy Sane, el conteo que no va a llegar a ningún lugar, Tulio Rush, ¿dónde vas tan rápido? ven aquí, uy, Bobby Lashley viene a por nosotros, y vamos a ir nosotros a por él, toma derechazo, toma patadón, volvemos al control de Finn Valor, que mucha gente todavía me pregunta, cómo hago eso de cambiar de tag team, y es dándole al panel, ¿vale? al panel del mando de PlayStation 4 en Xbox One, pues la verdad, no sé deciros cómo es, ahí está, y tenemos el Hot Tag chavales, entra Sammy Sane con todo, no me creo que me haya esquivado Hot Tag, venga, toma codazo, toma codazo chaval, y cuidado, madre mía, cómo se maneja este señor, cómo pelea Sammy Sane con otra cosa, pero el wrestling, se le da como a poquitos, contra las cuerdas, y al volver, patada, Sammy Sane, enloquecido, con todo el calor del público, que lo reciben, con los brazos abiertos, aquí en su casa, en Monden en Robben, al esquinero, uy, nos esquivó, menos mal que no probé el movimiento personal, pero ahora sí, el Ashley, era una trampa compañero, venga, hasta luego chaval, que vaya muy bien, y te vas a venir otra vez conmigo, sí, te vas a venir otra vez conmigo, esta vez, al esquinero, al esquinero opuesto, y se va a venir el remate, ¿qué hace chaval? Ahora sí, no, pues el remate no, le di al triángulo, y Sammy Sane se quedó un poquito loco, así que vamos a buscar el Omega, que está muy chulo, está muy chulo, entre el primer y el segundo, poste, tornado, tía que en el ringside, Bobby Lashley, que no tiene cabellera de protección, así que le dolió un poquito más que al resto, déjate de contar, árbitro, y cuenta el pin, porque entramos, queremos poner punto y final a esto, Lio Rush, que ni se molesta en entrar, vamos a ver si es suficiente, no fue suficiente, amigos, esto todavía no ha terminado, y fin valor, que le da un derechazo, bastante gratuito, al pobre de Lio Rush, que tengo que reconocer, que me ha dado hasta pena, y todo chicos, vamos a subir al Ashley, a las alturas, quería haber hecho el remate, ahí le eches en la esquina, por eso lo llevé, pero es que, y os fijasteis, que cuando le di al triángulo, hizo como el amago de la llave, pero se quedó en un amago solamente, madre mía tú, que tienen esas piernas de Sami Zayn, para poder derribar, al bueno de Lashley, de esa manera tan brutal, vamos allá, venga fin, es tu turno compañero, es tu turno, sé que le tienes ganas, dale y no consejos, ahí está machetazo en el brazo, y tenemos el remate, que otra vez se quedó a medias, tío, que le está pasando al maldito juego, el remate se quedó a medias, como veis hizo la animación, pero no llegó a ningún puerto, chaval, a la esquina, castigado al rincón de pensar, he dicho que castigado, vale, pues me voy yo castigado, no pasa nada, Lashley, eh, Liorra, chaval, de qué vas, pero de qué vas, árbitro, eso no lo has visto, no, no mixte tampoco la semana pasada, como Liorra me hizo perder el título, no, pues nada, va a buscar la Spear, y os doy mi palabra, que no la va a impactar, vale, mi palabra no tiene ningún tipo de valor, Sammy Sane, sálvame de esta, gracias, muchas gracias compañero, ahí está, nos ha salvado la vida Sammy Sane, sin lugar a dudas, tenemos el golpe de gracia, listo, vamos a buscarlo valor, uy, las cuerdas, qué le pasa a las cuerdas, chaval, y os dije que quería finalizar esto, con Sammy Sane, así que vamos a intentar hacer eso posible, fíjate las cuerdas, que no están muy bien puestas, el grupo de trabajadores, que haya montado el ring, de verdad, que no han hecho el mejor, de sus trabajos, y vamos a buscar el pin, ojo, que Liorra, pasa olímpicamente, de Bobby Lashley, y esto significa, que es victoria, para Sammy Sane, y para Finn Balor, que se llevan, esta victoria, en el combate, por parejas, en el regreso de Sammy Sane, a su casa, a la marca roja, a Monday Nero, con ese cup de grass, de Finn Balor, a Bobby Lashley, y le dice a Sammy Sane, mira tío, es tu día, lúcete tú, termina esto chaval, y Bobby Lashley, ha sido finalmente, el que se lleva el pin, y no lío, Rash, fíjate este golpe de gracia, un poco rara la animación, con las cuerdas, pero bueno chicos, este es el final del vídeo, menudo combate ha quedado, y poco más chavales, simplemente deseo, que os haya encantado un montón, ahora si nos vemos, mañana con más, vamos a ver que sucede, esta noche, en Raw, con Sammy Sane, con Finn Balor, con todo el mundo, nos vemos en la próxima, os quiero mucho, chao.